Para escribir estos versos Pluma y papel hace falta Para contarles un poco De lo que es Mario Peralta El que conoce de todo Y que de nada se espanta En el rancho de la Virgen Estado de Guanajuato Mario Peralta nació Es muy joven, no hace tanto Si lo provocan es malo Por las buenas es un santo Enamorado lo ha sido Le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida Que le brindan los placeres Porque ni guaraches llevas En el día en que te mueres Ráfaga y de quince tiros Una pistola dorada La carga por donde quiera De día, noche o madrugada Siempre dispara primero Siempre siente la emboscada De California transita A Guanajuato su estado A los días se regresa Otra vez al otro lado Por Tijuana y Mexicali Y Nogales ha brincado